Hola mi amor, ¿por qué no me contestas? Me sufre mucho falta, baby Quiero repetirlo de anoche Ella me pide que yo la maltrate Que le guste el flow de los gangsters Me dice que soy demasiado potente Que conmigo no se arrepiente Ella me pide que yo la maltrate Que le guste el flow de los gangsters Me dice que soy demasiado potente Que conmigo no se arrepiente Tú me tienes loco por comerme ese trozo Me tienes como un perro rabioso Dice que soy un freco que me paso de morboso Que vas y los dos somos aquerosos Pa' estar contigo yo no necesito conexiones Pa' estar contigo hay que tener cojones Yo quiero darte por las donaciones Quiero llevarte a diferentes dimensiones Ella se ve divina, como ella no importa Me prende como trementina Antes me la ponía en China Ella se ve divina, como ella no importa Me prende como trementina Antes me la ponía en China Ella me pide que yo la maltrate Que le guste el flow de los gangsters Me dice que soy demasiado potente Que conmigo no se arrepiente Ella me pide que yo la maltrate Que le guste el flow de los gangsters Me dice que soy demasiado potente Me dice que soy demasiado potente Que conmigo no se arrepiente Yo se lo desalmo y vuelvo y se lo almo Ella es la que me frequea pa'l colmo Tiene unos meneos como ese modelo porno Se siente bien cada vez que está en su entorno De su cuerpo me echa dueño Me pide que le haga daño Le encanta si la jalo por los moños Le encanta si la jalo por los moños Y en su piel le hice par de diseños Me voy en una nota de pasión Se escuchan gritos en mi habitación Le dicen condón Mientras cabecea la canción Ella me pide que yo la maltrate Que le guste el flow de los gangsters Me dice que soy demasiado potente Que conmigo no se arrepiente Ella me pide que yo la maltrate Que le guste el flow de los gangsters Me dice que soy demasiado potente Sé que conmigo no se arrepiente Wey, que lo que Yo soy Joan el King Rapper Más que frescura Christopher Music Ángel Amar HD Dime a ver Maderita en la casa La Corricional Record Que lo que ustedes dicen Directamente desde DGC ¿Qué? 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 Branderita en la casa ¿Qué? S...